Una avalancha de muertos y contagios es la constante que ha vivido Honduras desde hace tres meses, cuando fue registrado en el país el primer caso de coronavirus. Aunque las cifras siguen subiendo, la nación centroamericana entró esta semana a una gradual y riesgosa recuperación económica que implica la salida a las calles de miles de personas. El gobierno afirma, por su parte, que los hospitales públicos todavía no llegan al colapso por falta de camas. Sin embargo, esa situación está por ocurrir en los centros médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS de Tegucigalpa y San Pedro Sula en el norte del país, las dos ciudades foco de la pandemia. Los médicos del Instituto de la Capital del País afirman que entre 300 y 400 enfermos asintomáticos están llegando diariamente a la sala de urgencias, que tiene un total de 32 camas disponibles. El director del Instituto, Óscar Barahona, reconoció que en Tegucigalpa la capacidad de los hospitales está entre el 95 y 97 por ciento, pero indicó que se están abriendo nuevas salas sin descuidar a otros pacientes con diferentes enfermedades y a las mujeres a punto de dar a luz. Honduras, que ha tenido un conteo lento de casos confirmados de coronavirus debido a la falta de pruebas, registra hasta el momento 7.360 contagiados, de los cuales 290 han muerto.